No te calles que me digo. Un poquito, eh, hasta que yo diga. Vamos subiendo a poco a poco. Vámonos. Ven, vuelve. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Bastión suave las hacemos por nuestro pueblo y por el voto de nuestros antiguos para que nuestro cristo de la salud, tan querido, nos libre de los terremotos y del mal. Todos por igual valientes. ¡Ahí está ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Un poquito más! ¡Ah! 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 La derecha un poco más, la derecha, baja un poco más, seguimos, paraste ahí, al toque, despacito para arriba, eh, despacio, vámonos. La derecha, atrás. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.